¡Papá! ¿Hola? Adiós, soy yo. Soy yo. ¿Pero cómo? El día que fuimos al cementerio, dijiste que ya no podrías llamar a tu padre. Que la tarjeta había sido vendida a alguna otra persona. Y me sentí muy triste. ¿Y? Entonces decidí ir a buscar al nuevo dueño de la tarjeta. Cuando te llegues a sentir deprimido, o necesites hablar con alguien, puedes utilizar este número. Esto, esto también fue mentira. ¿Qué debo hacer con ella? ¿La quemo o la rompo? No hayas. Eso le perteneció a tu padre. Era mi padrastro. Mi supuesto padre, Mehmet Karayli, nunca estuvo cerca. Saki, es un momento. ¿Escuchaste lo que dijo? Dijo mi supuesto padre, Mehmet Karayli. Recu, no es posible, es inapropiado, cariño. ¿Qué hacen? Unas personas mayores viviendo con unos recién casados. Pero no nos molestan, ni siquiera salen de su habitación. No quiero lastimarlos. No importa, no te preocupes. Eso es imposible, cariño. Iré mañana y se los diré de buena manera. ¿Ya tienes suficiente con los problemas de Ayaz? No deberías tener invitados en este momento. Si se enojan conmigo y se rehúsan a quedarse aquí, les rentaré un lugar en el vecindario y así podré estar al pendiente de ellos. ¿Qué sucede, hija? Oiku. Madre, escucha, tengo que irme. Te llamo luego. Ayaz, estás yendo muy lejos. Esto del matrimonio te ha trastornado. ¿Por qué sales así del baño? ¿Qué tiene de malo? Ya me has visto así. Además, ¿estoy tan feo o por qué te cubres el rostro? La persona que diga eso se convertirá en una roca. Ay, Ayaz. Por favor, vete, 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 Ayaz. ¿Y a dónde voy a ir? ¿Debo dormir entre tus abuelos? Claro que no. ¿En verdad? Porque estaba hablando muy en serio. Está bien, espera, espera. No te muevas. Voy a salir de aquí. Espera. ¿Quién puso esto aquí? Es la puerta. Siempre he estado ahí. ¿Estás bien? Sí, claro. Estoy muy bien. Podría decirte que me dejaras sola. Pero no lo harías, ¿cierto? Tal vez no. ¿Te pusiste perfume? Pregunté por tu cabeza. Oh, qué cabeza. Está bien, entiendo. Ahora siéntate. Me voy a vestir y regreso. Va. Yo ya, ya. Mmm. Me voy a vestir. ¿Tú?